Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura, hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura Cómo me castigue el movimiento, la mercy, no tengas piedad, ven agarrame por la jersey Mami, hice la tesis, saliste la maceci, eres la candidata para que sientas al presi Muy exótica con la cadera fiónica, si el baile es un deporte te doy oro como a Mónica Muevelo de aquí pa allá, muevelo de allá pa acá, me sube la citólica y me baja la diatólica Y rompele, rompele, rompe que rompe que rompele, 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 rompe que rompe que rompele Es que bailando te veo bien chula, este motor necesita ese cula Cula, 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 hula hula hula, esa bomba tula, tula, tula tiene, muévelo Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura